Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla, bienvenidos, mi nombre es Daisy. El día de hoy quiero darle las gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de desearle feliz cumpleaños a mi Alfredo. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por sus buenos deseos, por hacerle el día, la verdad que el contento y en especial muchísimas gracias a Arnold, muchísimas gracias, él se escogió un juguete de ahí y fue lo que se compró él, con el regalo, por supuesto. Quiero compartir con ustedes un poquito de ese día, algunos me acompañaron en el live y muchas gracias a todos, pero quiero compartir con ustedes un poquito de este parque porque pienso que no muchas personas saben de este parque y la verdad que a mí me pareció perfecto, especialmente porque son raíces que no son súper altos. Alfredo se pudo subir a todos. Creo que tal vez a dos no se quiso subir, pero ya fue que él no quiso, no porque no pudiera, pero sí, él ya tiene sus cinco años, cumplió cinco años y se pudo subir a todos los raíces. La verdad que en una de esas se me hizo súper chistoso porque hay un raíte que a mí me encanta, se llama Supreme Scream, pero ese es en otro parque. Creo que es, no sé, no me acuerdo dónde es, ya tiene mucho que no voy. Pero bueno, el raíte está súper, súper alto, te lleva hasta arriba y de un solo te deja ir hasta abajo. Bueno, no está abajo, ¿verdad? Pero ustedes entienden. Y así tienen uno similar ahí. Esa parte no lo grabé porque honestamente no me esperaba, no me esperaba que me iba a gustar. Y bueno, dije, para que no se me asuste el Alfredo, ya estando arriba, traté de hablar un poquito con él. Yo, yo según tratando de que no tuviera miedo, le agarro la mano y le digo, ¿quieres que te agarre la mano o te quieres agarrar? Y dice, no, yo me agarro. Y ya, cuando estábamos arriba, le digo, oh, mira, allá está. Y apenas dije, allá está y que se deja caer. Honestamente no pensé que se iba a sentir tanto, pero sí que se sintió rico. A mí me encanta todo eso. Lo que pasa es que no me lo esperaba. O sea, apenas yo digo, mira, allá está. Habían otras dos personas al lado de nosotros. Y yo era la única gritando. Ya después, otra vez volví a subir un poquito y así, pero sí se sentían, la verdad. Y ya después de la... Todo estaba súper divertido. La verdad que si están cerca de Anaheim, tienen que ir. La verdad que vale muchísimo la pena. Yo mire hasta niños ahí, tal vez serían unos 13 años y ellos encantados. Y bueno, mis niños ya, nosotros ya están más grandecitos, pero igual se divirtieron. Más que nada en ese que les digo y hay otro que está... Ya ven que en una... Ya ven que en el envío nos subimos como a uno... ¿Qué será? Un roller coaster. Pero aparte de ese, ese es el pequeño, el que miraron en el envío. Pero hay otro más grande y igual se... Piensas que no se va a sentir mucho, pero sí se siente. La verdad que yo estoy... Es la segunda... Creo que es la segunda vez que nosotros vamos a ese parque y la verdad que está súper económico. Aparte de que está económico, todos nos divertimos. Las líneas no están tan largas y caminan bastante rápido. así que pues... Y tienen pues ahí también para ver animalitos que no tienen variedad, pero pues se distraen. ¿Qué más tienen? O también tienen para que renten para fiestas, si es lo que quieren, como unos cuartitos. Los pueden rentar. Ah... Pero sí, la entrada creo que salió a 26, si no me equivoco. Ah... Pues les dejo saber por si quieren ir con la familia, si tienen niños pequeños. Está, la verdad, perfecto. Yo quedé... Yo me divertí igual que el Alfredo. Bueno, amigos, yo me despido. Tengo que seguir trabajando. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarme en un día tan especial para mí y mi familia. Muchísimas gracias. Se lo agradezco de todo corazón a todos ustedes por sus bendiciones y sus buenos deseos para mi emperador. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Bye. Bye.